bien señores vamos a continuar vamos a continuar con los comentarios vamos a ver si está ya disponible don Jaime Tomás para irnos inmediatamente con él a Santiago si no pues nos vamos al soberano inmediatamente con Eury Cabral y gracias inmediatamente después vamos con Jaime Tomás adelante Julio gracias a todo el equipo gracias como siempre al Dios todopoderoso Jesús mi Señor mi Salvador y mi guía inicio con la palabra de Dios Salmo 118 14 el Señor es mi fuerza y mi canción me ha dado la victoria y siempre la voy a mantener gracias mi Dios bueno anoche fueron los premios soberanos realizados verdad en una situación muy especial porque la pandemia limitó de alguna manera algunas cosas y además eran dos premiaciones porque el año pasado hay que recordar que no se hizo entonces este año de alguna manera fue la suma de los dos soberanos el de 2019 y el de 2020 que correspondía digo 2020 y 2021 para premiar los dos años anteriores siempre un año la premiación reconoce el trabajo de los artistas del año anterior muy especial porque en el 2019 fue un año normal pero el 2020 no entonces había que dar ciertos niveles de cuidado en cada una de las cosas que hace en sentido general yo lo vi un espectáculo como siempre el tiempo es un asunto difícil para los productores René Brea hizo un tremendo trabajo pero lógicamente el tiempo fue bastante largo muy largo la el preacto de 7 a 9 de la noche y ahora ahora abri escúchame que te interrumpa y como que Hanoi le va a hacer eso a Leonel que le hizo Hanoi o Hanoi se fue Hanoi Sánchez la alcaldesa de San Juan si consiguió la candidatura por la fuerza del pueblo y con la alianza se fue el PRM la apoyó sí pero ya ella mandó al esposo al PRM y en unos días ella se juró ella ella se va para el PRM no pero ya ella mandó el esposo adelante el PRM no pues no a a Leonel así Hanoi no pero lo malo que hubiese vuelto el PLD pero está bien así no pero ya ya mandó ya mandó al esposo adelante y la familia entonces ya bueno a los pero ese caso no es extraño ese caso no es extraño en la selva política dominicana entre los partidos es muy común el que da muchos saltos pierde la confianza en todos sí pero no estamos hablando cuántos saltos ha dado ella bueno todos los saltos del mundo ya serían tres bueno no serían pero de Daniel a Danilo de Danilo a Leonel no 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 pero perdona claro claro siempre ha sido Leonel el asunto es abandonar a Leonel en esta etapa y ahora y porque ya parece que ve abandonarse bueno pero eso lo que estamos es lo que estamos viendo el futuro eso es pero de ese futuro no ha llegado no pero ya le puso ya le puso fue ahí seguramente en el PLD hay diputados de PLDistas cuyos esposos son de la fuerza del pueblo y se mantienen en la fuerza del pueblo por más que tú le quedas la vuelta a Lenchín no no sé cuál es la característica tal vez pasa también en las casas de nosotros pero en la casa de Hanoy manda Hanoy eso es verdad bueno pero por eso por eso es una figura también no es no por el marido no y excelente alcaldesa que tiene excelente alcaldesa eh sí miren decía entonces que René lógicamente rescató la imagen del premio junto verdad con Caribbean Cinema Sumaya hizo un gran trabajo ahí la cervecería hizo un gran trabajo y lo importante yo creo que fue una buena premiación poquito larga pero una buena premiación con momentos muy buenos con momentos algunas veces difíciles yo quiero destacar varios elementos en sentido general primero bueno dos grandes soberanos todos esperábamos que fuera María Cristina Camilo uno de los soberanos se le dio un premio especial un soberano especial como una especie de todavía todavía es increíble una consolación es increíble esta mujer debió recibir eso hace años debieron dárselo pero bueno si la pusieron a moverse de su casa con ciento un año de edad un año son ciento dos ya debieron debieron darle para darle una consolación y yo creo que se están quitando dos claro los dos grandes soberanos que creen que porque doña Josuelo dice que ya se ha quitado consuelo cuídela un poquito pero los dos grandes soberanos que se dieron son muy buenos es decir ni ni cáfaro se lo merecía señores ni ni cáfaro tiene como dijo anoche 62 años en el espectáculo ese otro que le sigue ese otro pero 62 años en el espectáculo ahora con que se baña ese hombre dos años antes de yo nací ya ni ni estaba cantando y lógicamente romeo santos que es la figura en el 2019 fue la figura del espectáculo más importante en américa latina o uno de los más importantes de américa latina también lo merecía o sea los dos grandes soberanos muy bien recibidos lógicamente muchos quedamos con el deseo de que se le diera a maria cristina camilo pero por lo menos un premio de consolación elementos muy llamativos importantes por ejemplo el reconocimiento que se le hizo a los trabajadores del sector salud brillante extraordinario emotivo y que bueno llevaron una incluso una gran cantidad de personas de verdaderos médicos enfermeras y trabajadores de la salud en el escenario y además a entregarle para que los recibieran en nombre de todos ellos al doctor crujiminian que es un milagro verdad de dios que tuvo el cobi estuvo prácticamente a punto de morir y que logró mantener la vida las palabras de él muy emotivas y creo que fue uno de los momentos más importantes de toda la premiación la parte de los artistas urbanos demostraron que verdad que ellos son los que están pegados yandel my tower y todos los urbanos evidentemente fueron la nota el colorido una de las cosas más impactantes de todo el espectáculo y en la parte de los artistas cristianos también lograron primero un buen mensaje creo que fue muy bien logrado el mensaje desde el mensaje que dio raymond hasta las canciones vinculados los cristianos cristianos evangélicos y los cristianos católicos en la música fue un bonito una bonita parte del espectáculo y el mensaje que dio raymond de que este es un momento de profundizar y mantener cada vez más la fe el reconocimiento también a jose esteban y la patrulla 15 uno de los mejores momentos incluso es esta parte fue mucho mejor que el reconocimiento y el trabajo que se hizo para el merengue merengue a todo lo alto quedó tal vez como fue pregrabado y el manejo no fue desde mi punto de vista tan tan impactante y lo de jose esteban sí fue sumamente impactante logró conectar con el público presente y televidente logró manejarse muy bien tanto él como ringo y los mensajes también muy buenos lo de juan luís muchos pensábamos muchos creíamos que juan luís iba a estar presente de manera física en el propio espectáculo o que su actuación iba a ser también en la sala de fiesta del jaragua fue grabada en la torre del homenaje en la fortaleza osama en un escenario muy bonito pero se dijo un reconocimiento a los 40 años de la salida de a los 30 años de salida de bachata rosa pero fue solamente una canción rosalía que es la canción que le está promocionando y evidentemente aunque fue muy bonito muy emotivo no se vio por lo menos así no lo vi yo como parte propiamente del espectáculo del soberano o sea fue como fue como traído y no tuvo tanta significación y fue una pena de verdad porque juan luís la artista más importante más trascendente de la historia de la república dominicana moderna y pienso que debió tener un poquito más de significación esa parte pero bueno así veremos a ver qué pasa de ahora en adelante en otras premiaciones el otro elemento importante reconocimientos que se hizo a varios artistas en el caso de felipe polanco muy merecido ese reconocimiento en el caso de la orquesta sinfónica también muy merecido reconocimiento y en el caso de osuna por el actitud solidaria y se dieron una serie de informaciones de trabajos sociales que hace tanto en puerto rico como en república dominicana y eso son cosas que merecen ser reconocidas elementos que creo que debilidades muy largo esa es una los productores de los soberanos tienen ese siempre hay una gran dificultad con el cuatro productores imagino que cada uno no no el caso es rené porque rené era el principal incluso tengo la información había un había una parte de montaje preparado con todos los salseros para hacer un reconocimiento a varias de las personas que han fallecido entre ellos a johnny pacheco que debió hacerse un reconocimiento especial también pero bueno pero los los salseros no pudieron presentarse por el tiempo y es lamentable de verdad todos estaban preparados sé que ahí hubo un problemita y acordarte y la cervecería van a tener que buscar una salida a eso porque prepararon todo ensayaron todo tenían todo listo incluso yo no sé si ustedes se dieron cuenta que en el momento en que premiaron al salsero no quería salir estaban todos como medio insubordinado porque lógicamente le dieron que ya no iba la parte de ellos y se sintieron un poquito mal en ese aspecto ojalá que este tipo de cosas no vuelvan a suceder reconocimiento a varias personas manny cruz por ejemplo varios premios y además el testimonio que dio también muy bueno muy bonito el torito también y creo que una de las cosas importantes que nos da como experiencia es la consolidación del premio la consolidación de acrobarte acrobarte ahora pasa como he dicho a una situación muy especial porque hay elecciones para la nueva directiva el próximo el primer sábado de julio o sea ahora inmediatamente empieza la campaña ya está abierta pero estaba esperando que pasar el premio esperamos ver a que emelin baldera sea que sustituya a alexis beltré hasta ahora la única candidata oficial aunque se mencionan varios nombres pero hasta ahora la única candidata oficial de para la presidencia de acrobarte y evidentemente tiene un reto que es seguir manteniendo esto que se logró alexis beltré que habló al final de la actividad fue que entregó los dos soberanos logró consolidar a pesar de la pandemia y a pesar de la situación que se presentó en las elecciones del año pasado en acrobarte del año pasado en acrobarte logró consolidar la el gremio logró pasar el momento difícil del 2020 y logró comprometer a la cervecería nacional dominicana para que se hagan de aquí en adelante nuevamente los premios con la connotación y la dimensión que siempre se necesita quiero hacer un reconocimiento especial a mi hermano y amigo iván ruiz señor iván ruiz tomó el show del mediodía en uno de sus momentos más difíciles prácticamente en el en el suelo y logró levantarlo crear una dinámica nueva una producción nueva un contacto con la gente una tele realidad una serie de elementos y ayer ganó programa diario de variedades del 2019 y 2020 los dos los dos soberanos de los dos años como programa de variedades y realmente iván que es un hombre sumamente creativo innovador ha demostrado que que sabe producir televisión y que sabe conectarse con la realidad la tele realidad que ha logrado impactar la forma en cómo lo ha manejado el cambio que le dio al show del mediodía le ha dado realmente grandes grandes resultados el pre show algo importante siempre el pre show era un problema para los productores sin embargo ahora el pre show quedó muy bien la etapa inicial antes de ir al espectáculo propiamente dicho fue muy bien manejada por todas las personas que estuvieron ahí se logró hacer presentaciones en el pre show y premios en el pre show lógicamente por la realidad por la situación para no juntar tanta gente en un mismo sitio y entonces esto le dio diversidad al pre show que a veces se hacía canzón en otros momentos este fue muy muy manejado muy bien muy bien logrado en todo en todo el sentido entonces creo que caminó muy bien en ese aspecto y tiene que ser valorado ahí rené tuvo visión en torno a esto las dos presentadoras lograron en varios momentos manejarse muy bien el guión tuvo muchas debilidades no sé quiénes manejaron el guión pero tuvo algunas debilidades y hubo momentos que no debieron haber estado por ejemplo yo no hubiera puesto gracias yo que lo manejo la parte de de miguel el personaje de miguel realmente incluso tú te daba cuenta que no cuadraba fue muy largo fue muy extenso en vez de ese segmento yo hubiera puesto a los alceros hubiera sido mucho mejor hubo dos momentos desde varios momentos de debilidades y además hubo varios errores como es lógico nadie es perfecto hubo varios momentos donde se anunciaron cosas que no era no aparecía un momento donde no apareció quién era que ganaba hubo varias situaciones pero evidentemente fruto de de la situación especial en que se estaba dando en sentido general muy bueno el espectáculo en sentido general excelente la premiación con sus debilidades y creo que consolida a los premios soberanos y consolida a croarte como la principal institución de uno de los principales premios de américa latina y a croarte como la principal institución que reconoce a los artistas en la república dominicana a propósito de de iván ruiz iván ruiz brillante excelente felicitaciones nos sumamos gracias y si iván es brillante vamos a tener que traerle un día de esto por aquí porque iván es ha logrado de verdad una cosa a propósito de iván ruiz tuviste la exposición que hizo abriga y soto que hizo que tú no la viste no tengo que ver con eso pero difícil dura en contra de el él le dio una explicación por algo que iván el que fuera algo iván pero él ahí dice algunas cositas y salió del show del mediodía entre otras cositas iván dice tú sabes que dice abigail que él lo sacaron porque él defendía el gobierno corrupto de danilo pero que dice iván que es verdad que ese gobierno era corrupto y que le fue muy bien porque ese gobierno era corrupto porque no se le fue muy bien con domingo contreras con una serie de espectáculos millonarios que se montaron y entonces el gobierno ahora era un gobierno corrupto pero el gobierno era corrupto ahora tú sabes porque iván es pero lo que pasa es que abigail porque la verdad que me mandaron el chisme entero un chisme entonces mira que yo no manejo mucho esos asuntos pero lo que sucede que fue que abigail comentó en el canal 9 de unas sumas extraordinarias un canal tiene un programa la minuto 60 mil pesos entonces que le están dando un millón 60 entonces lo acusó iván parece que le dio usted no tiene prueba de eso pero yo lo saqué de las publicaciones oficiales esos datos y parece que le dije bueno pues mire usted perdió 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 está acusando al gobierno de danilo de corrupto amigail y dice que la prueba de eso y hay que decir que el soberano que evidencia el problema grave que tenemos nosotros aquí en la producción cultural y artística de república dominicana los artistas urbanos a pesar de las muchas críticas se le hacen y a pesar de que han sido jóvenes que se están formando sin herramientas porque aquí no hay escuelas en los barrios de formación son talentos que se reproducen usan los códigos y las herramientas que les da la vida y están impactando la sociedad con lo que tienen así y están haciendo un mayor esfuerzo creativo que gente que fue a la escuela que se formó que tiene una carrera y cuando tuve que producen una canción nueva es la misma letra la misma música de hace 30 años el veré que tiene que ser no lo que pasa es que eso que tú dices que están haciendo esas producciones perdón sin la están haciendo para personas que tampoco tienen educación que tampoco se tienen conocimiento que tampoco se les educa en el buen gusto entonces hacen cualquier cosa tengo siete locas me tiene una piscina pero 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 hacen por lo menos el esfuerzo para mí porque trabajé mucho tiempo a los urbanos les falta calidad en la calidad no pero todo lo que produce para la chuma para el que no tiene y tú tienes una persona que tiene invierte cientos de miles de pesos una producción y te está cantando lo mismo que cantaba hace 30 años sin ningún tipo de hay que subir la educación cultural del pueblo y tú vas a ver que esos urbanos van a desaparecer aquí también hay un problema de corte generacional tú no le puedes pedir a Wilfrido Vargas que abandone abandone que abandone lo que ha sido su tradición para meterse en lo urbano porque además la sociedad dominicana no sólo está hecha de jóvenes de jóvenes de 20 años ni de 15 la sociedad dominicana también tiene una porción en su núcleo que aspira y se identifica con la música de Wilfrido o de Johnny Ventura donde sea una sociedad diversa y eso tenemos que ver finalmente perdón finalmente quiero ya cerrando el capítulo del del soberano pasar al a algo que le preguntaba a Magín y que creo que debe ser una profunda reflexión de parte del gobierno cuando yo le preguntaba a Magín lo de si estaba de acuerdo con que se importaran alimentos como una forma de enfrentar la inflación que se está dando en el país él me decía que eso lo anunciaron pero que resultaría muy difícil que simplemente y es al presidente Luis Abinader a quien le hago el llamado de que piense bien esto lo conveniente lo más conveniente antes que empezar a importar productos porque van a venir con el mismo precio internacional lo comodito internacional tan tan caro en todos los sitios no es aquí nada más entonces el producto que tú importe va también va a venir carísimo y entonces eso va a afectar aún más a los productores nacionales pónganse a fortalecer la producción nacional eso es lo correcto y conveniente eso va a resolver el problema bueno tal vez no lo resuelva completo pero lo puede paliar un poquito y usted que ha dado presidente Abinader la idea de que quiere un millón de empleos usted sabe dónde hay una gran cantidad de empleo en el sector agropecuario una gran cantidad de empleo entonces vamos a fortalecer a los productores nacionales vamos a ubicar cuáles perdón doña consuelo a ubicar cuáles son los productos sobre todo el sector agropecuario que podrían estar subiendo mayor cantidad y vamos a reforzar con recursos a esos productores a generar empleo ahí y a tratar de que con una gran oferta eso baje la demanda creo que eso es muy importante que el presidente Luis Abinader lo piense con cuidado usted sabe por qué porque lo que puede estar pasando y ojalá no sea así que sectores alrededor del presidente del gobierno que le convienen importaciones quieran aprovecharse ahora no que va quieran aprovecharse ahora ya ha habido historia de eso en el pasado o sea ya hemos tenido historia en el pasado de gente que están alrededor del gobierno que son importadores y que lo que hacen es propiciar que el presidente y el gobierno trae importaciones y quebrar a los productores nacionales entonces presidente este es el momento de ir hacia el sector productivo nacional y especialmente al sector agropecuario no apruebe importaciones apoye a los productores nacionales cambio y fuera bien